Música Durante este primer año el presidente Duque del Instituto Nacional de Vías estamos totalmente comprometidos para el desarrollo de la infraestructura de transporte estamos avanzando proyectos muy importantes para el país que han sido un compromiso desde el primer día del gobierno en su ambición de concluir, concluir, concluir todos los proyectos que habían sido iniciados y que esperamos terminar en este gobierno proyectos tales como el túnel de la línea de cruce de la cordillera central del puente Pumarejo la doble calzada de Armenia Aeropuerto, la oriente Manizales, Barranquilla, Cantagena y como este tenemos muchos proyectos a nivel nacional que se están desarrollando por obra pública específicamente para Bogotá y Cundinamarca tenemos proyectos muy importantes los cuales estamos garantizando su financiación para lograr terminarlos proyectos como la doble calzada entre Mosquera, el relleno de Mondoñedo y el tercer carril hacia Anapoima son 650 mil millones de pesos que estamos invirtiendo y esperamos terminarlo en el año 2021 de igual manera en Cundinamarca tenemos el puente en onda tenemos el que une en el puente de onda tenemos la vía alterna a los llanos, las dos vías alternas a los llanos que comunican actualmente a Bogotá por el cierre de la vía de Bogotá y a Vicencio estamos invirtiendo 150 mil millones de pesos ya 100 mil prácticamente terminados y 50 mil en la próxima conyección son casi 918 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en esta región para el desarrollo de la infraestructura de transporte en vías rurales y en vías primarias